Por sexta ocasión consecutiva, diversas organizaciones han lanzado la campaña por una Navidad sin presos políticos en Nicaragua. Actualmente son más de 100 familias que tienen a un preso político en la cárcel, en régimen de convivencia familiar u obligado a presentarse a una delegación policial diariamente o semanalmente. Mientras tanto, esta semana se conoció de malos tratos y ensañamiento contra algunos de los prisioneros, principalmente quienes se encuentran en la cárcel La Modelo. Hablamos con Gabriel Putoy, excarcelado político y miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, y con Ivania Álvarez, también excarcelada política, quien apoya a los familiares de los reos políticos. Desde el exilio, ambos hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a la demanda de liberación de los reos de conciencia. Veamos lo que dijeron. Gracias, Ivania, Gabriel, por esta entrevista. Gabriel, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos hizo una denuncia este 11 de diciembre sobre el maltrato que están sufriendo presos políticos en la cárcel La Modelo en Tipitapa. ¿Quiénes son y qué es lo que están viviendo? Bueno, para decir, pues son todos, la mayoría de los presos políticos que están en La Modelo, incluyendo los últimos que acaban de llegar, tenemos el caso de Erickson Calero Díaz, un muchacho capturado el 24 de noviembre, secuestrado por la guardia orteguista, fue totalmente vapuleado en la celda de La Modelo el día que lo ingresaron. Y esa persona, hasta el día de hoy, tenemos presos políticos que atestiguan de que el pobre muchacho no puede ni siquiera comer producto de la golpiza que le dieron. Acusado de poner una volante el día que Cheney Palacio, mi universo, ganó la corona en El Salvador. Entonces lo acusan de andar poniendo flyers y que por eso tenía que decir que con quiénes él estaba poniendo esos flyers y quién lo había mandado. Eso le costó tener cicatrices por esta parte derecha de la cara y uno de los dientes flojos. Ustedes también comunicaron sobre el traslado de un grupo de ellos a la celda conocida como la 300 por estar en huelga de hambre. Sí, yo creo que tenemos el hecho que estén los muchachos secuestrados. No quiere decir que pierden totalmente todos sus derechos. Tienen también derecho a manifestar la inconformidad que ellos puedan sentir dentro de las cárceles de la dictadura de Ortega Murillo. Y fueron trasladados de la galería 16 y 17 hacia la 300. Un grupo de muchachos, entre ellos está Abdul Montoya de Matagalpa, Sergio Catarino y hay otros de 37 años, otros originarios de Ginoteca. Fueron trasladados únicamente por ponerse en huelga de hambre, que ellos tienen derecho a hacerlo. Eso no, no. El estar secuestrado por la dictadura no le quita totalmente el cien por ciento de sus derechos civiles. Entiendo que hay algunos a quienes les quitaron sus medicamentos que tienen para padecimientos crónicos. Sí, no solamente le quitaron sus medicamentos, sino también el derecho a paquetería que ellos tienen como presos, ¿verdad? Y además que la regla en Nelson Mandela lo establece que deben de tener también derecho a patio sol y también a eso fueron limitados en esta semana pasada ellos. ¿Verdad? Un grupo de seis personas fueron limitados a esto. Esto lo tenemos nosotros dicho y estamos confirmados porque tenemos un monitoreo tanto con familiares como con personas secuestradas que se encuentran adentro. ¿Cómo son las condiciones en esas celdas llamadas la 300? Por la experiencia que nosotros mismos vivimos en la 300, les puede ser que son infrahumanas, no cumplen con la regla Nelson Mandela. No hay ventilación totalmente, no hay salubridad para que un ser humano esté ahí. Totalmente son aberrantes y totalmente son daños psicológicos lo que nosotros salimos. Salimos de ahí porque usted defeca en un espacio donde ahí mismo usted lava sus trastes para poder usted almorzar o comer o lo poco que su familia le lleva. Ahí no hay condiciones para que un ser humano esté ahí recluido a como ellos dicen que debe estar uno para un proceso de reeducación, pero ni para eso hay porque no hay un espacio, no hay ventilación, no hay totalmente espacio de comunicación entre un preso y otro porque la realidad es que aunque la celda se presta para dos personas, no con costo yo creo que es para una sola persona. Ibania, ¿qué otra información tienen ustedes del resto de presos políticos que están en los demás centros penitenciarios del país? ¿Cuál es su situación? Sí, recordemos que no solo hay presos políticos en La Esperanza y en La Modelo, en Tipitapa, también hay en León, en Guasualí de Matagalpa, en Cuizalá de Huigalpa y hemos tenido también algunos reportes de que algunas personas han sido llevadas antes al Distrito 3, pareciera esto una activación de lo que ya habíamos vivido en abril, ¿verdad? Aunque también han sido detenciones muy rápidas y también tenemos una nueva modalidad que es la detención express que estuvieron reportándose entre agosto, septiembre, octubre. Esto se suma, recordemos que nosotros tenemos más de 90 personas que están en presentación diaria, es decir, que van a firmar a la policía de su localidad. Esta nueva modalidad es de detener a las personas unas cuatro horas, llevarla, amenazarla y ahora otra vez tienen que hacer una presentación periódica de una semana o de cada dos semanas. Esto se reportó bastante en este mes de noviembre en Ginotega y Matagalpa. Hay personas que por temor, porque están adentro y tienen que firmar todos los días, no han puesto su denuncia, pero creo que la lista de presentación periódica va creciendo todos los días. A cualquier comisionado se le puede ocurrir hoy llevarte, detenerte cuatro o cinco horas, amenazarte y luego hacerte un registro desde tu nombre, tus hijos, tus papás, tus redes sociales y dejarte en esta nueva modalidad de presentación periódica, a lo que nosotros hemos denominado procesados políticos. ¿Quiere decir que hasta la fecha, Ivania, cuántos precios políticos hay en Nicaragua, contando a quienes están en sistemas penitenciarios, los que están en casa por cárcel de facto y estos que mencionas? En el monitoreo y el mecanismo de reconocimiento de presos y de presas políticas se contabilizan 91 personas detenidas. Recordemos que hubo una expulsión de 12 sacerdotes que también estaban en la lista. Estos ya no están en la lista. Tenemos 91 personas presas políticas, 17 de ellas son mujeres. A esto hay que sumar un subregistro de algunas personas que están detenidas hace algunos meses y que sus familiares aún no han hecho, digamos, la documentación por temor. Y también tenemos un subregistro de lo que ha pasado en los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Es decir, que la lista de personas en las cárceles podía superar las 100 personas. Recordemos casos famosos como los familiares de Karen Celeberti o el TikToker y también la persona que estaba haciendo el mural en este list de que algunos presos han reportado que se encuentran con ellos ya en la modelo. ¿Qué se sabe hablando de estas detenciones más recientes del profesor universitario, el docente de la UNAM, Freddy Quesada? Sí, el profesor Quesada se suma a más de 13 presos y presas políticas mayores de edad. Es decir, que tienen más de 60 años y que deberían de tener un trato preferencial de casa por cárcel en algunos casos o de algún trato preferencial en la cárcel. Esto no ha sido así. De manera express también fue llevado ya a la modelo. Han reportado otros presos que se encuentran ahí. Recordemos que hay más de 13 presos políticos que son adultos mayores y uno de ellos se encuentra aún encarcelado, uno de los 35 que se quedó en febrero, que Eliseo Castro se encuentra detenido en el hospital en Infonseca. Lo que sabemos es eso, ¿no? Que ha sido trasladado a la modelo y que está ya compartiendo galerías con otros presos políticos. ¿Y se sabe algo del paradero del esposo e hijo de Karen Celeberti, la ahora exdirectora de Mesnicaragua? No, nosotros no hemos sabido. Creo que la familia ha mantenido ciertos sigilos para poder, digamos, tratar de encontrar alguna medida. Yo creo que Karen, al igual que el resto de familiares, están en todo su derecho de hacer cualquier gestión. Creo que debemos acompañarles en esta violación a sus derechos humanos, violación a su derecho a libertad, a su derecho a comunicación. No se sabe de ellos, pero como te digo, hay reporte de que algunos presos han estado en el distrito 3 más días de lo que normalmente estaban siendo retenidos. Entonces, es probable que ellos se encuentren en alguno de estos distritos, pero creo que su condición hasta este momento sería de desaparecidos. Y también conocimos del caso del TikToker que mencionabas. Este es un simpatizante sandinista y su familia denunció que había sido detenido después de que hizo unas críticas a presentadores de canales de televisión del régimen Ortega Murillo. ¿Qué se sabe de él? ¿Y hay más casos de detenciones ilegales de simpatizantes sandinistas? Sí. Nosotros registramos también las detenciones de los despidos de la Corte Suprema de Justicia y también estuvimos recepcionando algunas detenciones express del MinSA y de algunas alcaldías, pero que luego fueron liberados. Según nuestro reporte, no hay personas detenidas ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de las alcaldías, ni del MinSA. En cambio, este TikToker y el muchacho que estaba pintando sí se reportan como detenidos. La familia, me imagino que por temor y porque no tienen una cercanía con los organismos de defensores de derechos humanos, no han hecho una denuncia más contundente. Esto nosotros ya lo hemos visto también. Es una reacción normal. Recordemos que en abril los sirineos, que eran simpatizantes del Frente Sandinista, fueron llevados a la cárcel y aún guardan prisión. Y su familia, esperando que por la cercanía que tenían al partido, fueran liberados, han optado por no hacer tanta denuncia. Esperando pues lo que no ha pasado. Ya tienen ocho meses ahí y seguimos esperando que los liberen. Gabriel, un año más han lanzado la campaña por una Navidad sin presos políticos. ¿Qué resultados han tenido las campañas anteriores por la libertad de los presos? Nosotros hemos, como organización, participado en esta campaña del 2023 Navidad sin presos políticos. Esto es una iniciativa de un grupo de organizaciones y plataformas que, con una marca blanca, nos hemos sumado a publicar de tres en tres los presos políticos, de tal manera que pidamos libertad por ellos en esta Navidad y gocemos los nicaragüenses una Navidad sin secuestrados y secuestradas políticas. Las campañas han tenido efecto porque los 222 escarcelados en febrero de este año fueron producto de la campaña que se que se sostuvo durante un buen tiempo. Lo de Monseñor Álvarez, esas dos muestras de vida que han dado es producto de las campañas que se han que se han dado en redes sociales, en medios de comunicación. Las campañas tienen su efecto y esta campaña, Navidad sin presos políticos, es posible que en enero nos topemos pues con un resultado que nosotros lo quisiéramos ya, pero pues las campañas tienen su efecto, no hablo inmediato, pero sí son nocivas para la dictadura. Tanto es así que la arrinconan y tienen que ceder a las presiones de esta campaña. Quisiera hacer hincapié en el caso de Evelyn Guillén, que es una de las simpatizantes del Frente Sandinista que está secuestrada y que no hemos tenido, ¿verdad?, este contacto con sus familiares, pero como organización no solamente hemos hecho hincapié en los noventa y uno, que el mecanismo tiene puesta en la lista de de secuestrados políticos, sino que hay otro hay otro número de de presos políticos que no están dentro del mecanismo, pero como organización nosotros hemos estado publicando, como el caso, ¿verdad?, de la muchachita Reina Leyva, que no está dentro de la lista, pero que también es una presa política, Henry Blas de Masaya, Evelyn Guillén, que a pesar que son milas, tienen acercamiento con la dictadura, pero es una secuestrada política. También tenemos el caso de Douglas Castillo de Terrabona, y era Nicolás López de la Trinidad. Son personas que están secuestradas y que nosotros, pues, hemos mantenido una campaña sostenida también por la libertad de estas personas y una Navidad sin presos políticos. Ivania, como dice el profesor, aunque, pues sí, el régimen ha liberado presos, pero también siguen carcelando gente, este, es un fenómeno que le llaman la puerta giratoria, ¿verdad?, entran y salen. ¿Sigue vigente esa dinámica? Sí, en la lista de 91 personas reconocidas por el mecanismo y que han hecho sus denuncias, 15 de ellas es la segunda, es su segunda detención, y hay personas hasta con su tercera detención, como el caso de Olesia, de Pedro Gutiérrez, de Abdul Montoya. No es la primera Navidad que van a pasar dentro de las cárceles, en situaciones de tortura, de aislamiento y de amenaza, ellos y sus familiares. Hay que recordar que esta sería la sexta campaña de Navidad sin presos y presas políticas. Si bien ha habido, digamos, mucho entusiasmo en años anteriores, tanto de familiares como de organizaciones, al pasar el tiempo y por la amenaza, te encontrás con una situación donde requerimos que más personas se sumen a las campañas. Y esto porque aunque algunas personas tienen sus familiares fuera del país, temen que hay una repercusión porque tienen un preso adentro que esté fuera del país. Me voy a poner en el caso de un familiar, yo puedo estar fuera, pero si yo tengo un preso ahí, tengo temor que si yo hablo, aunque esté afuera, me le hagan algo. Y no es un temor basado solo en las amenazas verbales, es que todos los familiares firman una carta de que se comprometen a no decir nada cuando salen de los sistemas penitenciarios. Yo creo que nos encontramos en el peor año para los familiares de presos y de presas políticas, porque en otros momentos había más solidaridad, había más visibilización, pero es tanto el temor, tanto dentro de fuera de quienes familiares que están dentro de fuera del país, que no nos permite, digamos, llegar a más personas. Y por eso es acá importante que se sumen organizaciones, personalidades, medios de comunicación, gente influyente en redes, que pueda llevar este mensaje. Es la sexta vez que personas de manera arbitraria están en las cárceles recibiendo tortura en fechas especiales, ni en fechas que son muy dolorosas. Recordemos que ahorita hay promociones, hay bautizos, hay casamientos, donde no se pueden dar una realización, porque una de los familiares no está en esa mesa. Entonces, yo creo que es importante también recordar que las personas que están yendo a presentarse todos los días también van a tener una Navidad bajo amenaza, bajo persecución, porque no hay día que no vayan a firmar. O sea, aquí la importancia de que no nos olvidemos de los presos políticos. Nunca ha habido liberación en Navidad. Si tuvimos una liberación del 30 de diciembre, donde yo también salí en libertad, pero aún así, sabiendo que había una, digamos, disposición de liberar, no lo hizo. Lo vimos también con los muchachos que acaban de salir en febrero y también lo vimos con quienes salieron en marzo, en abril. Nunca ha habido una disposición para esta fecha, pero creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir demostrando que hay una crueldad detrás. Inclusive nosotros decimos, ¿por qué si ya tenías una disposición de sacarlo en febrero? ¿Por qué no lo sacas en esta fecha? ¿A dónde está la reconciliación, el amor, la paz que quieres dar? Si le puedes dar paz a más de 200 familias liberando estos presos y estas presas políticas en estas fechas especiales. Profesor, algo que usted quiera agregar en ese mensaje para las autoridades nicaragüenses y para la ciudadanía también. Nosotros como organización quisiera agregar que también hemos visto una mirada hacia atrás, hacia los 10 hermanos que antes de la rebelión cívica del 2018, los 10 del caso del 19 de julio, el cachorro Marvin Vargas, ¿verdad? No solo nosotros como organizaciones, también la plataforma, las distintas organizaciones lo han visibilizado, ¿verdad? Y pues eso es importante que sigamos sosteniendo, así como decía Ivania, ¿verdad? Porque eso hace que la población mire de que nuestros hermanos secuestrados no se han olvidado, no han sido olvidados por nadie y que siguen ahí presentes para nosotros hasta que sean liberados. Importante lo que decía Ivania, que hay personas que están siendo presionados a ir a firmar a las distintas delegaciones. Quisiera recalcar que como docentes tenemos a 10 maestros de Ginoteca que cínicamente la policía los cita diario a las 8 de la mañana y hasta pasan asistencia en la delegación de Ginoteca para que nuestros 10 hermanos docentes puedan firmar cuatro de ellos ya jubilados. Jubilados. Los 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 fuerzan a ir a firmar a la delegación de Ginoteca como 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 escarcelado y como parte de esta campaña quise decir a la población que estos flyers que estamos sacando no tienen marca, no tienen dueño. Ustedes mismos como personas se pueden apropiar y ustedes pueden reenviarlo, pueden volver a a este a publicarlo en su Facebook, volver a republicar de nuevo todas estas cosas porque esto es una marca blanca y hoy son nuestros hermanos los que están secuestrados. Mañana puede hacer uno de ustedes. Nadie en este régimen está garantizado o tiene garantía de nada. La única garantía es que nosotros debemos de estar unidos, fortalecernos en la acción, actuar y pedir libertad porque el niño Jesús debe nacer en libertad, debe nacer en democracia y lo único que pedimos es un pesebre lleno verdaderamente de amor y de paz. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.